La torcida No, dio falta Era un quite gárbaro para Mider Ramírez Tiro libre favorable a San Pablo, es la última Hernanes para Marcelinho, para Iva Domina Marcelinho, para Iva Espera Washington Le pega al arco de lejos Y así se queda John Turb Cuando saque va a terminar, habrá penales Algo le está explicando Torres a Ramírez Finalizó el duelo entre San Pablo y Universitario Todo cero a cero Se define portero desde el punto del penal Estoico Inconmensurable lo de Universitario Que lleva el partido a los penales Después de un gran esfuerzo Universitario mantuvo el cero por cero Ante Sao Paulo, cerraron los tiros penal Hacemos una pausa, regresamos con más empodería Carlos Torres, va Ramírez, gol A la parla Rogerio Zeni, va Rogerio Zeni, atajó Sento Atajó Luis Sontob impresionante Carlos Torres Allí va Piro Alba Atajó Rogerio Zeni Atajó Rogerio Zeni Esto sigue 1 a 1 Larguísima carrera Allí va Marcelinho para Iba Gol Gol Va el remate de Lavarte afuera Afuera No lo puede creer Lavarte 2 a 1 Está ganando San Pablo Una pena, eh Allí va Dagoberto ¡Eh! ¡De San Pablo!